Jessica Hernández y nos encontramos en la calle Agustín Guerrero de Higüey. Le vamos a preguntar a las personas, ¿qué opinan de este primer año de gestión del presidente Luis Abinader? Yo lo veo bien hasta ahora. Ok, gracias. ¿Y usted cómo ve este primer año de gestión del presidente Luis Abinader? Muy buenas tardes. Excelente. Excelente porque se está viendo que se está trabajando con la justicia, se están haciendo los ajustes para tantas cosas. Este país fue agarrado con una pandemia, no se perdió el año escolar, que todo el mundo apostaba, muchas personas, que se iba a perder y no. Esto va excelente y seguirá. Y ahora que falta mambo. Vamos a ver, ¿quién más quiere valorar este gobierno del presidente Luis Abinader? Vamos a ver por aquí. Bastante bien. Lo va haciendo muy bien. Y cuando se empieza a abrir la zafra, mucho mejor se va a poner. Lo está haciendo muy bien. Yo estoy de acuerdo con las medidas que lo ha tomado. El primer año ha sido bueno, ha sido bueno, se puede valorar. Bien, bien, va bien. Desde el mercado, la carrera de Higüey. Le vamos a preguntar a las personas, ¿qué opinan de este primer año de gobierno del presidente Luis Abinader? Va bien, va bien. Voy a decirle que el mejor gobierno que ha pasado por este país llama Abinader. Caso cerrado. Excelente. ¿Qué es el gobierno que queremos aquí? ¿Qué es el gobierno que está ayudando a nosotros? Coño, que estos son unos lazones, que los metan presos a lazón. Tienen que quitar entre los cuatro, son peleaditas de diablo. Nos vamos bien, yo puedo decir, pero todo está caro. Nada más los precios de la cosa. Está bien, está bien. Está trabajando bien. Sí. ¿Qué opina la gente? Hasta el momento positivo. Desde aquí, desde el mercado de Higüey. Vamos a ver qué sigue opinando la gente. Señores, a mí me gustaría que ustedes me digan, ¿qué opinan de este primer año de gestión del presidente Luis Abinader? Muy buena. Muy buena, muy buena. Positivo. Gracias. Y chinchiquiera opinar. Seguimos. Vamos a ver aquí. Los motoconchos, claro está. ¿Qué opinan ustedes de este primer año de gestión del presidente Luis Abinader? Mal, mal, mal. Que lo consiguió con muchos problemas y por eso se le ha dificultado la situación. Excelente. Gracias. ¿Y usted qué opina? Yo opino que no sabe gobernar a nivel de comercio. Es lo único. No sabe gobernar a nivel de comercio. La comida está cara, todo está cara. Y ellos consiguieron su cuarto en el palacio y todo el mundo ya no se le ha liado.